La maternidad es un conjunto de millones de vivencias que multiplican tu capacidad de amar. Toda mamá necesita herramientas y apoyo. No se trata de ser una mamá perfecta, sino la mejor para tus pequeños. Porque una mamá feliz es igual a un bebé feliz. Nunca olvides que después de cada tormenta, siempre sale el arco iris. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Mamá Arco Iris. Tengo unos invitados muy, pero muy especiales para mí. Uno está debutando en el podcast. Bueno, los dos están por primera vez en el podcast. Pero digamos que uno ya ha estado en la parte de behind the scenes. Se trata de El Cheli, mi esposito. Y El Chelito. Y El Chelito, Noah, que es nuestro príncipe que tiene unas semanitas de nacido. Y bueno, pues hoy vamos a estar conversando un poco de lo que ha sido este proceso. Oh, menos mal. El Chelito está nervioso, pero está disimulando. No, no, para nada. ¿Será que soy yo la nerviosa? Yo creo que estás más nervioso que yo. ¿Cómo te sientes? Tranquilo, la verdad. ¿Cómo ha sido esta nueva experiencia de tener un varoncito? Yo creo que por los momentos ha sido igual. Un poco más relajado, pero no noto la diferencia entre... La diferencia del niño. Del sexo, pues. Como niño o niña, tal vez porque está muy bebé todavía o algo. Pero en ese sentido, en relacionar los sexos, siento que ha sido por los momentos igual. Y ahora, en cuanto a el hecho de, por ejemplo, ser papá primerizo que con Chloe... Bueno, yo sí siento que es totalmente distinto. Pero, ¿qué cosas sientes que son como las diferencias más grandes de cuando tuvimos nuestra primera experiencia con Chloe? Y ahora que somos papás. Yo creo que una de las más grandes diferencias es el miedo. El miedo a lo, no sé, posiblemente a lo desconocido, a lo que no sepas, a lo que te vas a enfrentar. Este, no saber cómo reaccionar en distintos casos. Yo creo que eso ha sido la mayor diferencia entre el primer bebé y el segundo bebé. ¿Por qué? Como no ha sido básicamente como, sabes, ya... Es como que ya sabemos... Lo que viene. Exacto. O sea, si está llorando, sabemos que puede ser por esto, por esto, por esto. Entonces, y listo, pues, con... Cuando Chloe lloraba y uno no sabía qué era, no sabía si era hambre, si le dolía la barriga, la cabeza, el pie, o sea, no se sabía nada. Ya con no es un poquito más... Más... Yo iría más tranquilo en ese sentido. Pero, ¿te sigue pasando? Para que sepan, o sea, yo soy de las que tienen sueño profundo, pero... O sea, yo... Ese instinto que desarrollan las mamás, o casi todas las mamás, a mí nunca se me desarrolla. Yo soy la mamá. ¿Sientes que te sigue pasando que te despiertas por cualquier cosa? Sí, sí. Por ejemplo, no hace muchos soniditos. ¿Te despiertas o ya crees que puedes como que estar más tranquilo y descansar más? No, no, no. No hacía hace muchos más sonidos que Chloe. Yo me acuerdo que Chloe no hacía casi sonidos. Y eso era lo que te preocupaba, ¿verdad? Sí. Con no hacía hace muchísimos sonidos y me despierto muy, muy fácil. Pero es sencillamente me despierto, yo lo escucho y sigo durmiendo. Pues con Chloe era que me despertaba y la tocaba, sentía que se estaba respirando, ¿sabes? Es como, y tal vez perdía más rápido el sueño, pero no es como me despierto y me vuelvo a dormir rápido. Ahora, ¿cuáles han sido esos retos? Porque yo sé cuáles son los míos, pero cuéntame tú como papá, ¿cuáles han sido tus retos con Chloe? O sea, con tener una toddler, que bueno, sentimos que ha sido creo que la parte quizás más complicada, complicada, pero para ti que ha sido la parte como más difícil de, pues, de criar a Chloe teniendo ahora esta nueva dinámica familiar. Siento que lo más complicado ha sido separar el cuidado que tienes que tener con Noah, porque por más que seas un bebé, es muy sensible, muy delicado, al no dejar que Chloe comparta con su hermanito. Claro, sí, es como una línea muy delgada. Porque Chloe, por más que sea, gracias a Dios, ella ama a su hermano y lo que quiere es estar con él, abrazarlo, besarlo, y ese ha sido para mí el gran problema, porque por más que sea es una niña, es muy chiquita y no mide la fuerza, no mide el sentimiento, a veces siente mucha emoción y lo que quiere es abrazarlo y estriparlo, entonces, para mí eso es lo que más me ha costado lidiar, que hay veces que me da cosa, pero la dejo porque, bueno, también hay que dejarla a veces, pero... Incluso a veces hemos, no sé si cometido el error, pero bueno, caído en el decirle, no hagas eso, no sé qué, y ella se lo toma súper mal. A eso se pone a llorar y todo y... O dice, yo no le hice eso, que le decimos, hazlo con cuidado. Hazlo con cuidado, yo lo hice con cuidado. Yo lo hice con cuidado, sí. O sea, esa parte creo que es la más fuerte, yo digo que Chloe está viviendo como una etapa como Riley, como la protagonista de Inside Out, que pasa como por todos los sentimientos así más extremos, de la felicidad extrema, la tristeza extrema, luego la furia, o sea, está como que viviendo las emociones muy intensas, sí digo que dentro de todas las posibilidades que podría estar actuando, reaccionando con Noah, nos ha tocado la más bonita, la más... No voy a decir la más fácil porque creo que cada quien tiene sus retos, pero la más bonita. Pero sí es bonita, sí es bonita, es muy bonita porque cuando llega a la casa lo que quiere es abrazar a Noah, cuando se va a acostarle, a un besito, le dice te amo, o sea, en todo momento le dice, siempre quiere estar con su hermanito. Bueno, es tanto así que ella, por ejemplo, los viernes se quedaba fijo con mis papás, o sea, los viernes de nonos, y ya no se quiere quedar con mis papás porque ella lo que quiere es disfrutar a su hermanito. Bueno, el otro día se quedó y antes de dormir se le dijo, quiero que traigan a Noah, y si no lo traen me quiero ir a la casa. Sí, o sea, para ella ya su vida es con Noah, a veces incluso, no es que me preocupa, pero digo cuán fuerte puede ser como lo de repetir como patrones o cosas que uno siente, porque yo la veo a ella y me recuerda mucho lo que yo sentía por ella, que era como un amor, pero o sea, demasiado intenso y como con miedo, creo que la palabra es miedo, o sea, como es mío, es mía, no quiero que le pase nada, no quiero que nadie la toque, no quiero que pase nada. Con Noah me siento distinta, me siento muchísimo más segura, obviamente el amor es grandísimo, y eso te lo pregunto, ¿tú creías cuando te decían antes de ser papá de Noah que podías amar tanto a otra persona como amas a Chloe? Obviamente no lo sabía porque era imposible saberlo, pero era algo que me imaginaba, porque o sea, por más que sea, son tus hijos y, ¿sabes? Siempre vas a querer dar todo por ellos y sea el primero, sea el segundo, sea el último, sea cual sea, yo siento que el amor siempre se reparte por igual. Obviamente a algunos le dirás alguna cosa, a otros le dirás otra cosa, pero tú siempre vas a querer lo mejor para ellos y siempre vas a dar todo por ellos. Y yo pienso que eso también es un poco como las relaciones de amistad o cualquier relación en general, que tú desarrollas un vínculo o una conexión especial por algo. Totalmente. Por ejemplo, con Chloe yo siento que nuestra conexión es como también, incluso como a veces si fuéramos amigas, o sea, compartimos cosas que no sé si las compartiré iguales con Noah, pero la sensación de amor, siento que no se puede medir que si hay siento más amor por esto, siento más amor por aquel, no. Pero sí creo que la relación, o sea, el vínculo que se crea es diferente. Sí, totalmente de acuerdo, pero yo siento que también Noah todavía es muy chiquito para eso. O sea, es como, por lo menos con Chloe hemos vivido muchas cosas que con Noah obviamente no hemos vivido, entonces tal vez no has sentido el amor que te da Chloe, no lo has sentido con el amor que te da Noah, ¿me entiendes? Entonces yo siento que mientras vayan creciendo, posiblemente cambies unas cosas de crianza, posiblemente nos cambies, hagas algunas cosas iguales, pero el amor que te van a dar ellos puede que sea el mismo, puede que sea de maneras distintas y bueno, está en ti, en recibirlo pues de esa manera. Claro, y también va a ir con la personalidad porque cada niño viene como que con algo distinto y a medida que van creciendo eso se va a ir desarrollando distinto. Por lo menos él es muy tranquilito por los momentos. Por los momentos esto es uno solecito. No, Chloe también era tranquilita. Pero yo creo, yo creo que la diferencia en cuanto a tranquilidad es que capaz influye mucho ese apego que yo tenía, pero yo por ejemplo con Chloe era lactancia exclusiva, o sea 24-7, yo vivía pegada dándole pecho. En cambio Noah yo siento que es como que le doy y ya, y lo suelta. Sí, hemos hecho eso a un poco diferente para que no sea más tan dependiente, por lo menos de ti pues. Incluso en las noches nosotros llegamos a un acuerdo, precisamente por lo que les contaba de que yo no tengo ese instinto de que me despierto con lo que sea, y el Chely sí, él se ha encargado de casi todas las noches, porque las últimas me cargan. Claro, porque... No, pero... Hay veces que hace falta dormir. Exacto, pero no, ha sido circunstancial también porque que sí se nos acabó el teterito, o también a veces tengo el pecho súper lleno, lo que sea, pero por lo general se están cargando el Chely en la noche, y me gustaría también que dieras ya como papá con más experiencia, porque siento que cuando tuvimos a Chloe quizás nos costó un poco más adaptarnos a llegar a esos acuerdos, tanto porque yo siempre he sido muy de que hago todo, y yo me como como el... O sea, como que asumo que tengo que hacer ciertas cosas, creo que con Noah, los dos, antes de tenerlos, tuvimos un poco más planificación de, ok, estas son las cosas que me gustaría hacer, tú me puedes ayudar en esto, yo en esto, o sea, ¿qué consejos podrías dar en cuanto a eso? Quizás para padres primerizos que puedan evitarse pasar por ese momento de todo cambia demasiado, y si no tienes ciertos acuerdos, creo que pueden venir conflictos. Sí, yo siento que el primer consejo, o posiblemente el más importante que pueda dar, es que pase lo que pase, los planes que tengas, o sea, los hayas hecho a la medida, todo, uno tiene que entender que existe la posibilidad de que no salga como tú lo tienes planeado. Existe la posibilidad de que el niño duerma ocho horas en la noche y no te tengas que parar ni un momento en la noche, existe la posibilidad de que el niño se despierte cada hora y te tengas que parar cada hora. Entonces, aparte, o sea, indistintamente de hacer un plan o no hacer un plan, yo creo que es estar abierto a... Al cambio. A como venga la situación. Obviamente, siempre va a ser distinto, o sea, ser padre primerizo siempre va a ser distinto, ser padre segundo hijo también, tercero también siento que va a ser distinto, este, posiblemente. No, no, olvídate de eso. No, no, pero o sea, tengas los hijos que tengas, yo creo que siempre va a ser una experiencia distinta porque todos los niños son distintos y es eso, estar abierto a que así tengas un plan, así tengas todo cuadrado, tengas todo pensado como lo quieres hacer, estar abierto a que tal vez no sea así. Sí, yo creo que la maternidad en general y la paternidad te enseña demasiado a soltar los planes, o sea, porque cuando tú eres tú solo o eres tú con tu pareja, tú puedes programar, bueno, vamos a hacer esto, no vamos a parar a tal hora, vamos a ir aquí, vamos a trabajar, vamos a... lo que quieras hacer, pero cuando tienes una criatura nunca sale, o sea, es muy difícil lo muy poco probable que salgan cosas como tú quieras. por lo menos hoy nosotros tenemos un plan de levantarnos, despertar a Chloe, cambiarla, comer y todo eso. Hoy, Chloe se quiso quedar más tiempo en la cama de lo normal, entonces como que en vez de salir, no sé, qué sé yo, a las siete y media de la casa, tuvimos que salir a las ocho. Sí, aparte de eso, una tontería como que ella quería era un cachito y no había cachito, o sea, le dimos un pancito con jamón y entonces en el transcurso de esa mini crisis de que quería eso, también te toma más tiempo, entonces el plan que teníamos ya, inevitablemente, ya cambió, entonces creo que sí, que eso es un muy buen consejo y para mí lo otro importante, demasiado importante, es la comunicación. Nosotros en todo el trayecto que tenemos siendo pareja, hemos trabajado demasiado la comunicación, porque los dos hemos tenido problemas de comunicación, aunque yo soy súper de hablar, me costaba mucho comunicarle al Chelly como que lo que yo quería o soltar, más que todo, o soltar y a él le costaba muchísimo hablar o tener iniciativa para ciertas cosas y lo que hemos ido aprendiendo, o sea, creo que con muchísima comunicación, también los dos somos demasiado abiertos a las constelaciones familiares, a toda la terapia y todo lo que podamos hacer para ir mejorando, pero siento que la comunicación es la base de cualquier relación, o sea, porque es que si... No es cualquier relación, yo creo que la base es cualquier cosa, o sea, no sé, lo que tú quieras lo puedes comunicar y te puedes ahorrar un problema, te puedes ahorrar tristeza, te puedes ahorrar, no sé, cualquier cosa, cualquier sentimiento malo que tengas, te lo puedes ahorrar. Y muchas veces nos comunicamos evitando eso. Evitando ese sentimiento y a veces, no sabes, nos damos cuenta que a la larga es lo peor, porque te lo guardas, te lo guardas, te lo guardas, hasta que llega un momento que igual tiene que salir y va a salir de la peor manera. De la peor manera. ¿Cómo te sientes con respecto a hacer un paparco iris? Nosotros, bueno, sabes que este podcast nace a raíz de la pérdida de nuestro segundo bebé y bueno, creo que hemos sido muy abiertos en cuanto a cómo vivimos el tema de la pérdida, pero, ¿qué sientes ahora con respecto a ese bebé que no pudimos tener? En su momento no lo creía, luego pasó el sentimiento de que me dolió mucho, obviamente, y ya es algo como que es algo normal en nosotros porque siempre lo tenemos presente, no es algo que de repente lo menciona y es que me recuerdo y sabes, como que entra el momento de tristeza, no, o sea, yo siento que de verdad es algo muy normal, es como, o sea, nos ha ayudado mucho o por lo menos a mí me ha ayudado mucho hablarlo más que todo con Chloe porque yo siento que de todos Chloe es la que más lo tiene presente, la verdad, entonces cada vez que Chloe, por ejemplo, ve una estrellita en el cielo y dice, ay, mira, ahí está mi hermanito o, sabes, no sé, cualquier cosa, ve un arco iris también a veces dice que, no sé, cualquier cosa que le recuerde él ya lo dice y yo siento que eso es lo que más me ha ayudado a mí a que sea algo normal y sencillamente es algo como que no es que no lo siento sino que es como ya es parte de sí, ya es parte de mí no es que ay, sí, soy un papá alco iris no, es como, sí, o sea, sí, no, no, no expreso nada por eso porque es algo normal o sea, yo siento que ya es algo normal en mí pero sí siento que influye mucho de manera positiva tiene que ver lo que hablamos de la comunicación porque lo hemos comunicado mucho como familia y Chloe siempre nos lo está recordando y para mí ha sido también yo creo que quizás ella no entiende del todo el concepto de lo que es la muerte o sea, lo que es estar aquí o estar en el cielo pero al mismo tiempo digo, o es que no lo entiende o es que los niños son tan puros y para ellos es tan normal que tiene como un concepto distinto de eso porque de verdad ella habla de, de hecho en estos días me dijo qué lindo, qué lindo es Diosito y Vincent que nos mandó a un niño tan lindo como Noah y yo decía como wow o sea, ella estará entendiendo lo que está diciendo o esto será como que un invento que se le ocurrió porque lo que hace que yo yo lo que creo con respecto a ese tema de la muerte como tal es que es algo que nos ha inculcado desde chiquitos que es como que algo malo y este ahorita voy a sacar una frase que me la ha dicho mi tía una tía que yo tengo se llama Luisa que ella siempre nos ha dicho desde que la conozco que el día que ella se muera en vez de que le estemos llorando y restando no sé cualquier cosa ella lo que quiere es que estemos haciendo una fiesta y disfrutando de todo lo que ella vivió de todo lo que ella disfrutó de todo lo que ella nos hizo reír y yo siento que por ese camino es que o sea yo siento que esa es una forma de ver la muerte de una manera bonita porque en realidad es algo o sea obviamente hay muertes drásticas hay muertes pero sencillamente es algo que tuvo que pasar y nos deberíamos quedar con los momentos bonitos que nos dejó esa persona por lo menos Vincent o sea fue un niño que ni siquiera nació y nos dejó tantos momentos bonitos que yo siento que cualquier persona que pase al otro plano siempre va a haber momentos bonitos que te dejó y yo creo que eso es lo que uno debería recordar en ese en ese caso y sabes verlo de una manera distinta a lo que nos han venido no sé diciendo cuando nos ocultan que no nos quieren decir que alguien se murió porque es triste y eso verlo de otra manera y siento que puede ser o sea si creo que es mucho tabú el mismo tema eso de cómo comunicar la muerte y eso poder hacerlo creo que si desde pequeño puedes tener esa apertura de explicarle a tus hijos que es algo normal o sea es algo que va a suceder que puede ser triste también nos pasó hace poco que falleció una tía y mis papás estaban muy tristes y Chloe los vio muy tristes entonces ella como que se preocupó mucho y me dijo ¿qué les pasa a los nonos? ¿qué les pasa? y yo en el momento dije ¿será que le explico? ¿no le explico? y dije claro o sea le explico le dijo no es que una tía que mis papás querían mucho se fue al cielo con Diosito y por eso están tristes y su reacción automática fue ir a abrazarlos y les dio un besito y ya o sea lo entendió no es que se puso a llorar o sea yo creo que a veces se deja de decir o hay esa tendencia a dejar de decir para que las personas no sufran pero entre más pequeño puedas normalizarlo creo que puedes entender que es como parte del proceso natural de la vida totalmente tú sientes que eres el padre que soñaste ser o sea como que eres tal cual como pensaste que ibas a ser de papá no no si no hay muchas cosas que sí siento que las las pensé o las soñé no sé cómo decirlo pero yo también siento que hay muchas cosas que he cambiado en el camino que obviamente no sabía que iban a ser así este yo creo que es un poquito de todo y también los hijos te enseñan mucho entonces cada niño te enseña algo nuevo que si tú si tú eres abierto al cambio eres abierto a recibir sabes puedes cambiar las cosas y o sea y yo siento que por todo sabes un padre siempre va a ser algo para bien por sus hijos con la mejor intención entonces haga lo que haga puede que lo haga bien puede que no lo haga tan bien puede que lo haga diferente la intención es hacerlo mejor entonces si uno siempre tiene esa intención o sea no tiene por qué preocuparse obviamente siempre va a haber una forma distinta siempre va a haber una forma mejor o una forma peor lo que tú quieras pero si tú lo haces con la mejor intención este es lo más importante tanto para ti como para para tus hijos también claro tú como como hombre que digamos existe todas estas nuevas tendencias desde hace un tiempo para acá de la crianza respetuosa o tantas digamos herramientas que hay para para criar para educar a los niños pero siento que siempre o sea o por lo menos todo el contenido que uno encuentra siempre es ir en torno a la mamá pero yo siento que tú te has adaptado demasiado bien a todo lo que sabes lo que yo te voy mostrando lo que vamos como implementando ¿qué te gusta a ti digamos de esa diferencia de cómo fuimos quizás criados de una crianza tradicional versus a una crianza con más respeto? ¿qué me gusta a mí? este bueno primero el maltrato que es pudieran haber sufrido algunos niños o pueden estar sufriendo algunos niños porque la crianza antigua repito no es porque haya sido mala o buena yo sé que lo hicieron con la mejor intención no se tenía las herramientas que se tiene hoy en día este pero lo hicieron así y yo siento que los gritos este los golpes los maltratos yo siento yo siento que eso puede afectar tanto física como mentalmente a la persona este lo que sí puedo decir que no es fácil de verdad es complicado no hacerlo de esa manera este te da muchísima más responsabilidad necesitas mucha paciencia necesitas respirar muchas veces este pero siento que que o sea yo por experiencia propia con Chloe yo siento que ella escucha mucho o sea ella entiende mucho y siento que es una niña bien portada dentro de lo que cabe porque como es niña siempre va a tener sus berrinches siempre va a tener sus gritos su no sé siempre va a querer lanzar algún juguete pero dentro de todo yo siento que ella se se porta bien y eso me hace a mí ver que no lo hemos no lo hemos hecho tan mal o sea que hemos hecho algo bien y y o sea eso eso es lo que lo que siento más diferencia con bueno y yo siento que más que portarse bien porque por ejemplo mi mamá me dice que yo me portaba demasiado bien eso es muy relativo es muy relativo yo siento que tiene mucho que ver con lo segura que es ella sí exactamente o sea yo a veces veo lo segura lo decidida y yo hasta me sorprendo porque digo es una niña no sé llega a un parque y la forma de interactuar con otras con otros niños o la forma de decir no quiero esto o no me hables así o no me digas y no solo con nosotros o sea con cualquier persona que le diga quiero jugar no no quiero o quieres hacer esto no eso no me gusta que antes capaz se podría ver como que que mal educar a esta persona ay que que feo ese niño pero si te pones a analizar si no quiere no quiere exacto y uno como adulto hoy en día te venimos como que cargados de eso de que muchas veces hacemos las cosas por compromiso o porque ay porque lo tengo que hacer por el deber ser y cuantas veces uno como adulto de repente no le gustaría decir poner un límite sabes como decir que no lo pone por miedo o algo claro porque es que fuimos inculcados con miedo o con el deber ser en muchas cosas entonces yo creo que más allá de que sea bien portado o no porque de verdad también tiene sus momentos o sea o bien portado en cualquier un papá quizás que ha criado con una crianza perdón tradicional hoy en día puede decir no es que mi hijo se porta muy bien pero portarse bien que es o sea que esté tranquilo es muy relativo es muy relativo sí yo pienso que sí y me acuerdo mucho a mi hermano que nosotros siempre nosotros somos tres y siempre decíamos que mi hermano era el que siempre respondía a todo y quería hacer todo lo contrario y todo eso y ahí es donde voy él era el único que cosa es normal típico el que los padres decían este no se hace eso porque no y ya o porque soy tu papá y tal él era el único que siempre decía pero por qué pero porque no lo puedo hacer pero porque me tengo que callar pero por qué tengo que ir para allá o sea era el único que como que contestaba así y seguramente era visto como el que se portaba peor el que se portaba peor y la realidad es esa o sea siempre tiene que haber un por qué no vayas para allá por qué no mira porque te puedes caer te puedes pegar tal o sea el por qué no puede ser el por qué no y ya y por qué si tu papá exacto o sea yo siento yo siento que siempre tiene que haber una una respuesta este a eso y eso para mí es una de las cosas más difíciles también o sea buscarle la respuesta a la pregunta cada vez se va poniendo más difícil si mientras crezcan es más complicado más complicado pero bueno no es imposible se puede lograr otra cosa que también siento que va muy de la mano lo que estamos hablando de la crianza que nosotros hemos decidido como aplicar implementar ir aprendiendo y la diferencia quizás de nuestros padres abuelos bisabuelos tiene que ver mucho con la parte cultural ambos venimos de familias de inmigrantes europeos que toda la vida fue como que luchar esforzarse irse a Venezuela trabajar la mujer o sea estar en la casa el hombre como que esforzarse mucho qué sientes tú o sea qué opinas tú con respecto a eso y cómo nosotros hemos decidido como familia hacerlo distinto bueno yo siempre he dicho eso fue un choque para mí grandísimo no no cuando fuimos papás sino cuando empezamos la relación como pareja porque sencillamente yo venía de la familia que yo creía que era la familia tradicional de que el papá trabajaba se paraba a las 3 4 de la mañana 5 de la mañana se iba a trabajar llegaba a las 10, 11, 12 de la noche a dormir y igual todos los días y la mamá era la que se quedaba en la casa este hacía la comida llevaba a los niños al colegio a las actividades del de la tarde sabes la mamá era como que la ama de casa este yo crecí toda mi vida con eso porque no es solo era en mi casa sino toda mi familia tanto la familia de mi papá como la familia de mi mamá este y porque digo que fue un choque un choque para mí grande cuando empezamos a salir de empezar como de pareja fue porque el día que yo fui a casa de Diana como tal que conocí no que conocí a los padres pero que ya conviviste que conviví con ellos como tal me di cuenta que no era como yo había crecido o sea me di cuenta que no era la única forma exacto me di cuenta que la mujer también podía trabajar me di cuenta que el hombre también podía hacer el desayuno el almuerzo la cena o llevar a los niños al colegio me di cuenta que también el papá podía llevarle una cartulina que se le quedó al niño al colegio o sea me di cuenta que como yo había crecido o había visto que era la vida no era así entonces eso me di cuenta que a los 22 años 24 años no sé y fue como que wow 24 años para me cuenta que no era así claro y a mí me pasó un poco lo contrario no es que yo no sabía que existían familias quizás que lo podían hacer como tu familia pero para mí era como un rechazo eso como que eso no puede ser porque toda mi familia sobre todo por parte de mamá es como que todas las mujeres somos o sea superpoderosas y no pues o sea las architas de la familia entonces para mí era más bien un choque como que eso no puede ser y he ido entendiendo como que viendo tu familia viendo otros casos que al final es lo que la decisión de cada familia y lo que le guste lo que le haga sentir bien totalmente totalmente este sí y darse cuenta que también la mujer puede salir a trabajar y el hombre quedarse en casa haciendo las cosas de la casa o sea que no no tiene por qué existir un patrón de seguirlo o sea sencillamente no hay reglas exacto sencillamente hacer lo que te guste y lo que te haga feliz obviamente tienes que pagar pagar las rentas pagar sabes todas las cosas que tienes que pagar tienes que trabajar para eso pero no te tienes por qué sentir atado a un patrón que vienes viendo durante toda tu vida porque puede ser otra cosa totalmente distinta y no pasa nada muchas veces está bien cuando digamos eso es por decisión y porque bueno sí me gusta hacerlo de esta forma y punto pero muchas veces eso sucede desde el mismo deber ser desde que el hombre es el que tiene que hacer esto o la mujer es la que tiene que hacer aquello y al final lo más importante es como pareja o como familia sentarse y decir bueno a mí me gusta hacer estas cosas dentro de la casa esto no quiero hacerlo esto no es negociable para mí dentro del trabajo yo estoy dispuesta a hacer tanto por lo menos a nosotros no nos gusta limpiar la casa entonces no la limpiamos no pero pero si es así por lo menos nosotros nos separamos nos tratamos de separar los los quehaceres de la casa pero de verdad el que más lo hace soy yo pero es porque porque Diana también es la que más está en la calle entonces es un yo siento que es un equilibrio que se puede llegar obviamente hay veces que no los hago yo hay veces que Diana llega y los hace hay veces que yo tengo que salir a la calle pero es lo más es lo más normal por lo menos en nosotros pero es eso o sea siento que uno no tiene por qué seguir un patrón que has visto toda tu vida pueden haber cambios puedes cambiarlos no pasa nada nadie te va a juzgar nadie te va a decir nada o sea hay muchas formas de hacerlo y cómo te sientes con respecto a que contamos con la bendición de tener los abuelos de nuestros nietos por ejemplo yo siempre lo hablo contigo que gracias productora por la corrección cómo te sientes con respecto a que tenemos a los abuelos de Chloe no va presente porque yo por ejemplo no tengo quizás esos recuerdos así como que ay las cosas que hacía con mi abuela con mi abuelo con mis no no o sea sí vi momentos especiales y momentos bonitos donde ellos estuvieron pero no fue una relación como la que yo veo que nuestros hijos están teniendo la oportunidad sí yo siento que en mi caso fue muy parecido al tuyo este bueno principal empezando porque no conocí al abuelo por parte de mi mamá se murió cuando mi mamá estaba muy joven y mi abuela por parte de papá sí la llegué a conocer pero se murió y ella estaba muy niñita entonces fue como que me acuerdo muchas cosas bonitas de ella de verdad me acuerdo de bastante cosas bonitas este pero sabes es como que la disfruté muy poco por decirlo así y mis abuelos vivían en otro estado los dos que tenía vivo uno vivía en Caracas el otro en Barquisimeto este y no por lo menos en mi cuando crecí de no sé de bebé a adolescente no sentí ese por lo menos ese calor que puede tener Chloe con sus cuatro abuelos o puede llegar a tener Noah este pero sí sí disfruté el por decirlo así la adolescencia con ellos o sea como que los disfruté más tal vez es porque tenía más noción más más conciencia más conciencia de lo que tenía este pero sin embargo no no siento que fue algo que ese vínculo así como sí que fue sí mis abuelos no siento que fue ese ese vínculo pero los disfruté bastante y aún los disfruto yo veo a mi a mi abuelo que es el único que me queda vivo este y o sea yo lo trato yo lo trato como un bebé porque uno es bebé crece y después vuelve a ser bebé este pero lo disfruto mucho y que Chloe y Noah tengan de verdad sus cuatro abuelos y que este los cuatro abuelos los 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 amin yo siento que es una bendición este yo soy un poco más este liberal en ese sentido de que los puedo dejar que se vayan con sus abuelos sin ningún problema Diana no tanto este pero a mi me parece genial porque siempre es como que una válvula de escape cuando necesitas por lo menos respirar este descansar eh si ayuda en muchos sentidos siento que que es algo en muchos sentidos tiene demasiados beneficios o sea creo que ese amor que siente o sea que yo escucho como se expresan mis papás o mis suegros de como aman a sus nietos y es como wow es un amor que obviamente nosotros no hemos experimentado no tenemos ni idea de que se siente pero es muy bonito escuchar escuchar y ver como los tratan eh y como también le enseñan a su manera y como también funciona porque eh yo siento que tampoco uno puede ser cerrado o sea jamás sería porque yo considero que ay bueno la crianza es respetuosa y yo lo hago así yo lo hago así entonces yo obviamente les puedo decir a mis papás miren yo considero que esto no me parece del todo bien pero jamás les diría no puedes hacer esto porque lo están haciendo siempre desde el amor y eso eso es un buen tema de conversación porque yo conozco varias personas que tienen sus abuelos o sea tienen los abuelos de sus hijos y no comparten mucho con ellos por esa misma razón porque ellos tienen su manera de criar a los hijos que la de los abuelos es totalmente distinta y prefieren alejarse llegar a un punto de que no los vean tan seguido a que los niños compartan con sus abuelos porque por más que sea nosotros criamos de una manera a Chloe y a Noah que yo estoy 100% seguro de que tal vez los abuelos le enseñen otras cosas pero es a lo que iba lo que dije hace rato que los abuelos también lo van a hacer con la mejor intención o sea nunca van a hacer algo por hacerle daño al niño entonces si lo están haciendo con la mejor intención o sea ¿por qué no? y también es como meterlos entonces a una burbuja que eso no solo aplica para los abuelos aplica entonces para la escuela porque se van a enfrentar de repente a veces Chloe me comenta cosas que le pueden decir las teachers con las que yo de repente no estoy de acuerdo y yo le doy mi opinión yo le digo bueno ya tienen sus reglas en su escuela y lo hacen así pero a mí me parece que lo puedes hacer de esta manera y ella también como ser humano tomará sus decisiones a medida que vaya creciendo de llegar a su propia conclusión entre lo que ha aprendido de mamá y papá lo que ha aprendido de sus abuelos de sus tíos de sus amigos y tal vez se da cuenta de que hay varias formas de hacer las cosas exactamente que no llega el momento ese de que sea un shock porque veo algo que es totalmente distinto a lo que siempre veo pero sí es una súper ayuda y si digo muchas veces wow o sea admiro demasiado a los padres que no que están solos o sea que no tienen bueno las mamás solteras o los papás que están criando solos o sea ya eso me parece como que otro nivel de ser elevado y de o sea me parece que es demasiado retador pero eso no contar quizás con los abuelos o con tíos o con amigos siento que si estás pasando por algo así como que estás solo es importante encontrar esas o sea yo siento que siempre va a haber alguien que puede apoyarte ayudarte quizás no esa presencia de eso de tus papás tus suegros pero quizás alguna amiga o sea como crear esa tribu de mamás que te puedan ayudar a llevar la maternidad porque sí siento que hay muchos muchos momentos retadores tu vida cambia demasiado y todo o sea no solo es tu vida es como que hasta de repente vas a comer y ya no es lo mismo ir a comer con tus amigos que no son padres o con tus amigos que son padres hay miles de cosas que cambian entonces siento que es importante tener como eso como un círculo que te pueda como que apoyar sí apoyar más que todo ayudar a a llevar la maternidad ayudar a y a entender que no solo te pasa a ti porque también no sé si te ha pasado pero hay veces que tú dices ¿será que eso solo me pasa a mí? o sea ¿será que es que solamente Chloe hace estas cosas? y cuando ves compartes con otros papás que también tienen hijos chiquitos dices ah no o sea no 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 esto es más que normal es normal sí y eso te da como como un toque un nivel de tolerancia un poquito mayor cuando ya sabes que no es solo contigo sino que sucede con los demás padres te da más paciencia este sabes te ayuda también a entender un poco más a a ser como más empático sí a tu hijo y obviamente eso te libera el estrés te libera el mal humor te libera sabes todas todas las no dormidas este te lo puede liberar un poco ¿qué le podrías aconsejar a las personas que nos escuchan que nos ven que quizás todavía no son padres y lo están planeando o los que ya son padres y están buscando un segundo hijo y capaz como que esas herramientas las que más te han ayudado a ti a llevarla la paternidad y disfrutarla bueno una de las herramientas que más me ha ayudado a mí es al no controlar y con qué con qué para dónde quiero llevar con esto es que por lo menos yo no soy de las personas que se pone a leer no soy de las personas que se pone a averiguar no soy de las personas que se pone a buscar cómo puede ser Diana es más de eso y yo he aprendido mucho porque ella ha aprendido entonces ella al aprender a leer a buscar a ver por aquí por allá me cuenta a mí y es de esa forma es que yo por lo menos he aprendido y y estás abierto exacto he estado abierto a eso porque al al querer controlar algo este es muy difícil porque no siempre va a ser así no siempre lo no siempre vas a poder este dormir al niño a las 10 de la noche no siempre vas a poder dormir al niño a las 12 de la noche no siempre vas a poder dormir las 8 horas en la noche entonces como que si si tú estás tranquilo con eso sabes que puede pasar como puede no pasar es como un alivio para ti porque sencillamente no estás dispuesto a a que suceda algo que tú quieres que suceda porque les soy sincero nunca con niños jamás sin niños es difícil que los planes salgan como uno quiere y con niños de verdad es muy muy complicado que los planes salgan exactamente como uno quiere puedes tener tu plan pero siempre está abierto al cambio a tener un plan B o o que el niño tenga su propio plan y tú te adaptas al de él total y también creo que entender y aceptar que el miedo a lo desconocido es parte del proceso o sea lo hablaba ayer con una amiga que está prácticamente su bebé tiene el mismo tiempo que Noah y ella está enfrentando unos miedos o unas situaciones que a mí me parecen súper sencillas porque ya las hemos vivido con Noah y para mí ahorita lo más retador es todo lo que he estado viviendo con Chloe porque es algo nuevo o sea nunca había tenido una toddler que tuviera yo estoy mommy brain mommy brain exacto las cosas que estoy viviendo ahorita con Chloe me parecen más retadoras que las cosas que estoy viviendo con Noah porque es lo nuevo entonces siempre va a haber y por eso creo que el primer hijo es como que el que va a llevar necesitar un poquito más de terapia porque es el que con el que tú estás estrenando en todo el que está aprendiendo contigo o sea tú antes de de ser padre pues no sabes y vas aprendiendo en el camino con Noah haciendo que ya las cosas las tenemos y no solo eso sino que nosotros tenemos para los primerizos para los padres primerizos tenemos la idea de que cuando nace el bebé es lo más complicado y no es así un bebé así es súper sencillo no es nada complicado no me puedo imaginar grabar esta misma situación con Chloe aquí sentada tal vez sí tal vez sí porque de verdad a ella le gusta este tipo de cosas pero puede que no le guste pero puede que no pero de verdad mientras el bebé va creciendo más se vuelve más complicado este como hay un dicho que es el bebé chiquito problema chiquito bueno yo siempre digo los dichos mal pero por ahí va la cosa por ahí va la cosa o niño grande problema grande pero es así es algo así como dice como intenta decir Diana este pero es eso o sea de verdad un bebé resignacido es más el miedo que uno tiene a los problemas que te puede llevar a a tener ese bebé mientras más vaya creciendo por lo menos ya cuando empiezan a gatillar es como que ok tienes que tener cuidado que no se haya pegado por aquí por allá después empiezan a caminar tienes que tener cuidado que no se vaya a caer de boca que se vaya a caer de espalda después empiezan a correr después quieren andar bicicleta después quieren subirse para el techo entonces ya llega un momento de que se vuelve más complicado hasta llegar al punto de nuestra edad que bueno ya nos fuimos de la casa y ya tendremos otros problemas que no sé con qué lidian nuestros padres pero bueno ha sido súper buena esta conversación muchas gracias por aceptar la invitación al podcast no tuve de otra y gracias Noah de verdad que la ha pasado fatal o sea Noah también fue obligado si él está súper preocupado mira ahí está comenzando a abrir los ojitos bueno una frase que me gustaría decir antes de terminar porque ayer justamente se la comentaba a una amiga me ayudó mucho cuando tuve a Chloe porque yo creo que también para la mamá o sea creo que el papá va entendiendo y va asimilando las cosas de una manera distinta porque bueno no tuviste el bebé dentro de ti yo creo que la mujer no solamente cambia o sea su vida en muchos sentidos sino que físicamente cambia hormonalmente y a mí me lo dijeron en su momento y me ayudó mucho porque sobre todo con Chloe me sentía como que perdida como que qué está pasando quién soy cómo soy y esa frase es que cuando te conviertes en mamá literalmente tienes que entender que murió una Diana y nació una nueva Diana yo lo siento así y no lo siento con Noah o sea con Noah ya me siento mamá o sea siento que sé lo que es ser mamá pero con Chloe sentía que no sabía qué era y comencé a aprender a hacerlo y cuando pude como que asimilar y entender esa frase de verdad me ayudó muchísimo más a llevar el proceso como con más paciencia y como más más apertura a lo que estaba todos los cambios que estaba viviendo y aprovechando que Diana dio esa frase yo voy a dar un último consejo ok y es que cada uno ya sea mamá o papá tiene su manera de criar o de calmar al niño hay veces que para la mujer es mucho más sencillo porque posiblemente tenga el pecho o el niño como que sienta más el olor a la madre porque estuvo nueve meses en su barriga y tal vez el niño se calme un poco más fácil con la mamá que con el papá pero el papá también lo puede calmar a su manera tal vez el niño llore un poquito más tal vez busque su manera pero siempre lo va a poder calmar y es bueno que la madre deje también que eso suceda eso me suena como a regaña sí no 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 pero es que hay muchas hay muchas mamás que más que todo primerizas es que por saber o creer saber que ellas tienen la mejor manera de calmar al niño no dejan que el padre lo intente calmar no y si hay como un instinto o sea incluso creo que nos pasó anoche que tú estabas como dándole el tetero calmándole eso y yo era como que ok o sea yo sé que si le doy la teta ya se va a calmar pero él lo está haciendo pero con Chloe for sure que o sea lo ves parado lo ves agarrado y ya poco a poco va soltando pero sí ese creo que sería el último consejo para despedirnos como que consejo y regaño consejo y regaño déjense ayudar déjense ayudar por sus parejas déjense ayudar por sus padres por los abuelos por los amigos por todas las personas que quieran brindarles apoyo en lo que sea déjense ayudar bueno Chely muchas gracias por eso me encanta esta productora hoy está aquí activa con todo porque mi móvil brain siempre despedimos el episodio con una pregunta mágica con una pregunta tengo que dar una si si quieres yo te la leo pero escogela tú la que quede vas a sacar todos no ok esta fue vamos a ver que sale por aquí me duele la espalda no crees en el destino y que crees que es wow esto era para cerrar o para empezar algo corto este si creo en el destino pero siento que tú también creas tu propio camino hacia ese destino y que creo que sea el destino bueno posiblemente tu misión de vida posiblemente lo que viniste a hacer a este mundo este no sé o sea básicamente eso lo que lo que le vas a aportar al mundo como tal o a las personas que te rodean a tu pareja a tus hijos siento que cuando tú uno logre eso ya como que eso es o sea es como que el destino y siento también que por eso te digo que puedes ser adaptable o sea que el destino puede ser adaptable a tu vida pues como tú vienes siendo también bueno muchas gracias nos vemos en un próximo episodio y tú no vas a responder preguntas no tú eres el entrevistado yo soy la host del podcast bueno pues bueno les vamos a dejar aquí nuestras cuentas de instagram y nos vemos en un próximo episodio de mamarcoiris bye de mamarcoiris bye Gracias por ver el video.